Que lindo, que lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder Ese es bonito Que lindo, que lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder Que lindo, que lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder